Se dice Que las dirigencias estatales de los partidos de la Revolución Democrática, Acción Nacional y Revolucionario Institucional deberán poner atención a su militancia ya que varios de sus cuadros buscan desde ahora reciclarse en Morena a fin de participar bajo esas siglas en el proceso electoral de 2020 para elegir presidentes municipales. El interés de varios líderes es desarrollar actividades políticas para ganar adeptos y afiliarse a ese partido cuando de nueva cuenta se abre el proceso. Como ejemplo, en Huejutla de Reyes, los seguidores del exalcalde Alfredo San Ramón ya lo manejan como aspirante para repetir en el cargo por el partido de Andrés Manuel. Busca las noticias más importantes en criteriohidalgo.com y síguenos en nuestras redes sociales.